Uno, tres, dos, uno... ¡Feliz año! ¿Qué tal amigos de Ultra Televisión y la Ruleta Musical? Me encuentro con... Pequeños Musical La banda más romántica de América, Aldo, como los recibe Puebla, que vamos a ver arriba del escenario ¿Qué tal? Buenas, bueno pues contentos por estar aquí nuevamente en la ciudad de Puebla, la verdad Pues estamos ya entusiasmados, contentos La verdad que estamos ya ansiosos de estar en el escenario Porque la gente de Puebla nos recibe con mucho cariño, con mucho amor Y ojalá que la gente se vaya contenta con la Pequeños Musical Yo sé que la Pequeños es bien escandalosa, ¡chéquense! ¡No manches! Ya tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes allá en Altepeji, Puebla La verdad es que se portaron de maravilla para toda la banda de Ultra Televisión ¿Cómo cierran el año 2012? ¿Qué les depara el 2013? ¿Qué proyectos hay? Echenos un adelantito pues Claro, mira, gracias a Dios, vamos a, primeramente Dios, terminamos el año trabajando Yo creo que vamos a, el 22 vamos para Tomatlán, Jalisco Y luego el 23 vamos a Caponeta, Nayarit El 24 descansamos, el 25 descansamos El 26 comenzamos, el 27 vamos a Cautitlán El 28 a Cautitlán Pero yo creo que para mayor información, ¿cuál es la página cachorro? Porque yo me encuentro peor www.pequenosmusical.com.mx Sobres, vamos presentando a toda la plebada de la Pequeños Le aviento el micrófono, compadre No, no es cierto Ahí le ven, de ese lado, a ver Hola, ¿qué tal, Juan Pablo, trompeta? Mucho gusto Hola, ¿qué tal, Jorge Morales en los tromones? Buenos amigos, Jorge, trompeta Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Ramón Crisóstomo en la voz Javier Sánchez, percusiones, pequeño musical Aarón Farfán de Ultra Televisión Aldo Franco de Los Pequeños Musical Gerardo Franco, te creíste la segunda voz Yo me llamo Luis Ángel No se acordaba Toco guitarra, es que te iba a decir, toco guitarra Eso, de ese lado, a ver, ayude mi pariente Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Carlos, toco de trombón Y él es mi hermano Hola, ¿qué tal? Jorge Ramírez, bajista ¿Qué tal, amigos? Mario Triguelos, baterista de la banda Pequeños Musical Hola, yo soy Paco y toco trompeta Gerardo, tromonista Trajo lechitas, trajo lechitas Vamos a jugar papa caliente Le entran a la papa caliente en la ruleta Sobres, écheme la papa caliente Muy sencillo El que se quede con la papa Es pregunta indiscreta de la Pequeños ¿Están de acuerdo? Sobres, se quema la papa, se quema la papa, se quemó Véngase de este lado Véngase de este lado, papá Usted me va a decir Quién de la Pequeños Musical Es el más mandilón El que se reporta con el mensajito Ay, mi amor, estamos en Puebla Te extraño mucho Si te digo, si te digo, no me pagan Pero, el del bajista Jorge Es cierto, se quema la papa, se quema la papa Se quema la papa Se quema la papa ¿Entre quién y quién está? ¿Entre quién y quién? Además, ahorita que le calen Ahorita vamos a calar a ver si es cierto No, no es cierto Se quema la papa, se quema la papa Se quema la papa Se quema la papa Se quema la papa Se quemó Véngase bebé Véngase bebé Échale la papa Écheme la papa Sobres, ya para terminar Y para estar con el chisme de la Pequeños ¿Quién es el más impuntual? No ¿Quién es el más impuntual? ¿Quién es el más impuntual? Oigan chavos Nos vamos a ver a tal hora ¿Quién es el más impuntual? La verdad, la verdad La neta sí No manches bebé Es que mira Desde que se levanta Se está maquillando Se saca las cejas Las medias El rímel Y todo ese rollo Pues imagínate Ahí está la banda Pequeños musicales Eso es todo en Ultra Televisión Los dejamos porque ya van al escenario ¿Dónde está el escándalo? La ruleta musical Amigos, somos la banda Pequeños musical Y mandamos un gran saludo Para la ruleta musical Y Ultra Televisión Con Aarón Farfán ¡Sí señor! ¡Au!